Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer Hoy, y continuando con los vídeos sobre Neo4j y la librería de Data Science que tenemos en Neo4j, vamos a hablar sobre los algoritmos para la predicción de Lean Lo que llamamos Topological Lean Prediction Algorithms, y bueno, vamos allá He preparado un notebook como es habitual, que luego subiré al repositorio, y bueno Primero deciros que todos estos algoritmos están en fase alfa, y bueno pues están sujetos a cambio Os he pasado aquí un link para que veáis que significan las tres tiers que tiene Neo4j O sea, todos estos algoritmos que tenemos en la librería GDS, pues puede que si los vais a ejecutar en el futuro pues no sean exactamente como están aquí o incluso que lleguen a desaparecer Bueno Dicho eso, que es la Topological Lean Prediction, pues es son unos algoritmos que nos ayudan a a determinar que como de cerca están dos nodos en el grafo en nuestra base de datos gráfica y mirando exclusivamente a la topología Aquí cuando refiero a la topología es a las relaciones que tienen los distintos nodos entre sí Entonces, unos lo hacen, lo aproximan de una manera, otros lo aproximan de otra distintas formas de calcular Entonces, esto sirve en un futuro Podemos utilizar este score que lo podemos considerar también como una probabilidad o lo podemos transformar en una probabilidad y lo podemos usar en la predicción de la existencia o de la futura existencia de una relación entre dos nodos Bien, como es habitual, estoy trabajando con la sandbox de Neo4j con la base de datos que he estado utilizando en los previos vídeos que es la de aeropuertos sin aeropuertos en el mundo todos los aeropuertos que tenemos en el mundo, en los cinco continentes que es la que nos viene por defecto cuando instalamos una template de data science en el sandbox Muy bien, empezamos por el primero que es el Adamic Adar Index Esto es un algoritmo que, bueno, está, dice aquí os he puesto la documentación de Neo4j y el paper que lo soporta En definitiva, lo que nos hace este índex es calcular qué cercanos están dos nodos mirando a los neighbors que tienen en común ¿Qué es un neighbor? Un neighbor, como bien sabéis, es un nodo Dos nodos que tienen una conexión directa entre ellos Esos son neighbors Entonces, mirando a los neighbors que tenemos en común calculando esta fórmula pues la unión, como veis aquí lo que hace al final es sumar todos los la unión de los nodos que tenemos en común hacemos un sumatorio y calculamos este logaritmo esta inversión del logaritmo Es una forma de hacerlo, vais a ver que hay otras prácticamente todas se basan en fórmulas similares y van dando un valor que cuanto más cercano al cero o sea, si es cero o cercano al cero significa que la probabilidad que tenemos de que estos nodos tengan una relación es pequeña y cuanto más grande sea el valor pues hay más probabilidad de que tengamos una conexión entre ellos Bien, aquí os paso un link que he encontrado que está bastante bien explicado como se implementa en algoritmo y bueno, os echo unos ejemplos con la base de datos Aquí estamos viendo dos aeropuertos que en principio están cercanos pero no están intercontinectados uno es el de Dallas y luego otro que está en otro estado diferente en Estados Unidos no tienen una conexión directa pero tienen una conexión a través de un neighbor Bueno, podéis ir haciendo pruebas con los diferentes nodos que tenemos en la base de datos y aquí si no especificamos nada como estamos haciendo aquí abajo una relación pues va a utilizar todas las relaciones que tenga los dos nodos y va mirando a todos los neighbors que tiene en todas las relaciones pues hará un cálculo ¿Por qué os digo eso? Porque evidentemente en la base de datos por lo menos en la que estamos utilizando nosotros pues un nodo un nodo cualquiera va a tener relaciones varias relaciones de las disponibles creo que se ha desconectado esto un segundo bien, exactamente se había desconectado entonces un nodo cualquiera del que hemos elegido para hacer el ejercicio pues tiene múltiples relaciones no solo con con nodos del mismo tipo sino también por ejemplo con nodos como City, Continent, Country y Region Estos otros nodos están aquí de otros ejercicios que he hecho si vosotros os vais por ejemplo a Country elegís un Country cualquiera este es Italia y expandís las relaciones pues vais a ver que tenemos regiones, aeropuertos, continentes, etc. Entonces cuando no especificas nada mira a todas las relaciones y aplica la fórmula o sea mira todas las relaciones que tiene mira todos los neighbors que tiene a través de esas relaciones y calcula mira los del otro nodo y hace el cálculo con todas las relaciones que tienen los dos nodos y los neighbors que tienen obviamente los dos nodos a través de todas esas relaciones sin embargo si aplicáis el aquí por ejemplo antes de seguir aquí estoy haciendo el mismo cálculo para dos aeropuertos este está en en Oceanía y este está en en África no tiene ninguna conexión ni por ningún neighbors así que el score que nos da es cero hacemos aquí lo mismo para dos aeropuertos que tienen una conexión directa la conexión directa es a través de Hatch Road y Hatch Road si no recuerdo más creo que también a través de la de región tienen una conexión directa conexión o sea el mismo el nodo región la que sea que hay una región a la que pertenecen estos dos aeropuertos es es neighbor de estos dos aeropuertos con lo cual nos da un score más alto y sin embargo aquí estamos utilizando por ejemplo solo una relación y el cálculo como veis con un aeropuerto de la misma de la misma región bueno si es de la misma región pues nos da un score bastante más alto sin embargo utilizamos otra de las relaciones que tienen los nodos que es in-city si el aeropuerto en que ciudad está el aeropuerto y obviamente estos dos mirando a la relación in-city exclusivamente pues estos dos nodos no tienen ninguna ninguna cercanía porque aquí estamos limitando el cálculo a los neighbors que tienen en común Los Ángeles y Dallas los dos aeropuertos en común y no hay ninguna ciudad en común normalmente solo hay un neighbor en esta relación tanto para Los Ángeles como para Dallas obviamente para Dallas es la ciudad de Dallas y para Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles entonces en este caso pues nos da cero podéis hacer vuestras pruebas bueno nos da una indicación exacto cuanto más grande sea el valor más probabilidad tenemos de que haya una relación en común cuando o de que exista o de que pueda existir obviamente aquí existe la relación entre estos dos aeropuertos bien Common Neighbors Common Neighbors es otro algoritmo es otro algoritmo como os decía que se basa en la idea de que dos nodos que tienen un neighbor en común o un amigo porque esto se utiliza mucho en redes sociales pues es muy posible que llegan a tener o que tengan una relación en común es otro cálculo como veis aquí hace una intersección de los neighbors para hacer el cálculo y bueno aplicando el score a los mismos ejemplos que tenéis antes pues bueno donde no hay neighbors en común pues obviamente da cero aquí da otros valores y la indicación o sea la interpretación del score es idéntica a la anterior lo único que el cálculo cambia bien Preferencial Attachment se basa en la en la en la teoría o en la sí en la teoría de que en principio nodos que están muy interconectados que tienen muchos neighbors pues es es más posible que tienen una probabilidad más alta de que tengan una conexión con el con el nodo que queremos para que queremos calcular o que la vaya a tener o sea nodos muy conectados son tienen una probabilidad mayor de que reciban nuevas nuevas conexiones y lo mismo volvemos a aplicar el el algoritmo a los mismos ejemplos que hemos hecho antes y lo mismo uno suele dar veréis observar podéis observar aquí que aquí ya los valores en un valor que antes no estaba cero estos dos aeropuertos por ejemplo que están uno en Oceanía y otro en Nador el cálculo que están haciendo lo están haciendo en base a las conexiones que tienen no si están conectados a través de un neighbor o sea que el cálculo que hace no tiene nada que ver con lo que con lo que con lo que con lo que hemos calculado anteriormente o sea aquí nos dice que por ejemplo estos dos aeropuertos tienen muchas conexiones en principio menos que los dos que estamos utilizando en el primer ejemplo y entonces pues que la probabilidad de que haya o que vaya a haber una relación entre estos dos es es alta aquí es muy alta porque además estamos utilizando la 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 relación Hash Road sin embargo si os fijáis aquí en el cálculo utilizando estos dos mismos aeropuertos pero utilizando la relación In City que como se decía hace un momento es la relación que nos une del nodo Airport al nodo City entonces nos está dando que esto esto el score que nos da después del cálculo de Preferred Attachment es muy pequeño diciéndonos que usando esta relación la probabilidad de que estos dos nodos vayan a tener una una relación o la tengan o la vayan a tener es muy baja o sea hay que entender un poco cómo funcionan los algoritmos para luego primero aplicar correctamente el que más nos interesa segundo para luego poder interpretar el resultado bien Resource Allocation se basa en es otro cálculo en el cual vamos a medir la cómo cómo de cerca están dos nodos mirando a los nodos que tienen en común es bastante similar al que hemos calculado al principio a este a la Adap Index y bueno vamos a en concepto me refiero y como veis aquí Resource Allocation total vemos aquí exactamente volvemos a calcular los 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 score usando el algoritmo y bueno pues nos dan unos valores que considerando considerando el la localización de los aeropuertos pues por ejemplo Dallas y Dillingham este está en un estado diferente pero bueno tienen neighbors en común aquí pasa lo mismo aquí aquí da un 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 valor más bajo porque obviamente este aeropuerto que está en Oceanía y este otro aeropuerto que está en África pues tienen menos neighbors en común o sea la interpretación del score es similar a la que vimos antes basado pues en neighbors no basado en el número de relaciones que tenían aquí tenemos Dallas y Los Ángeles y lo mismo utilizando esta relación pues nos da un score alto si utilizamos esta otra relación nos da un score muy bajo diciéndonos pues que esta relación pues no o es muy improbable que usando esta relación estos dos aeropuertos vayan a ser vayan a tener una relación y si usando la relación Hashroad aquí me he saltado otro que se llama Saint Community que soy un algoritmo que funciona que es también para hacer la predicción de link pero se basa en haber calculado antes o haber usado un algoritmo de community detection de los que vimos en el vídeo en un vídeo anterior implica que hemos escrito una propiedad en en los nodos que nos dice a qué comunidad pertenecen podemos usar cualquiera cualquiera de los de los múltiples algoritmos que tenemos de comunidad esto ya los vimos en un vídeo cualquiera de estos que tenemos aquí podemos usarlo para para dar un un número normalmente estos algoritmos por defecto cuando escribes de vuelta o una vez que has calculado que has ejecutado el algoritmo de community detection en memoria en la proyección que has hecho escribes hacia atrás hacia la base datos gráfica un parámetro en el nodo que indica a qué comunidad pertenecen usando uno de estos el que queráis podéis utilizar conductance metrics cacor whatever el lobrein lovain cualquiera que uséis al final utilizan por defecto un algoritmo un parámetro que se va a llamar por defecto community y lo escribimos en el nodo en la base de datos de esa manera ya estamos añadiendo un parámetro a esos nodos con la comunidad a la que pertenecen entonces para ejecutar el same community en definitiva lo que hace es mirar si los dos nodos tienen la misma comunidad pues entonces pertenecen tienen más probabilidad de tener una conexión entre ellos que si no están en la misma comunidad entonces como en este caso hay que ejecutar primero un algoritmo y escribir el parámetro en el nodo bueno podéis hacerlo si queréis es bastante sencillo podéis miraros el vídeo anterior de community detección y ejecutarlo y escribir el parámetro a la base de datos y después ejecutar los mismos ejemplos como veis aquí aquí ahora mismo hemos hecho una detección el algoritmo community por defecto no existe o sea por defecto va a buscar en el nodo el parámetro community en este caso no existen pues en todos los aeropuertos que lo ejecutes os dará un score cero el valor aquí hay un valor cero o uno y lo que te indica es que pues es bastante simple este algoritmo que que estás o no estás en la misma comunidad y bueno eso eso parece ser todo esto es un tema que está como veis están todos los los algoritmos en alfa supongo que con el tiempo los los irán introduciendo unos más que otros es un tema que que supongo que les llevará tiempo cuando llevan bastante tiempo en alfa desde que mire yo esto la última vez mínimo no han cambiado el número de algoritmos y todos estaban en alfa también estoy hablando ya de hace casi un año entonces puede ser que no haya demasiado interés en la comunidad en tener en tener un algoritmo de estos implementado y por eso no le dan demasiada pluralidad pero bueno seguramente al menos uno o dos los acabarán implementándolo solo por darles bueno por tener esta 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 capacidad en la en la base datos gráfica y que la puedan usar los usuarios muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya sido útil si os ha gustado darle un like compartir el vídeo si lo consideráis oportuno y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga un saludo hasta pronto un saludo eso es algo que sí haría es algo que lo haría